Durante más de 16 meses he resistido la embestida mediática, digital y de bots en mi contra. Son redes de intereses claros que me atacan un día sí y el otro también por todos los motivos, por cualquier motivo, seguramente por indicaciones de quienes no quieren que esté en la boleta presidencial y que suceda al presidente de la república. Son muy burdos. Un ejemplo de esto fue el fin de semana que se dio a partir de un dictamen que amplía el periodo de las vacaciones para los trabajadores y las trabajadoras desde su primer año de labores, con el que estoy totalmente de acuerdo. El grupo parlamentario de Morena, sin mi participación, se dio paso a que esto pueda ser presentado en las próximas sesiones, pero esto se tergiversó y manipuló para golpearme y afirmar que yo solicité el aplazamiento, lo cual es falso, aunque se aprovechó la coyuntura para seguirme atacando. Aquí les muestro cómo se orquesta. Este grupo solicita hacer menciones en mi contra y después manipularlos y minutos después aparece el tuit de una mentira burda y comienza el ataque. Quiero aclarar que estoy a favor de la minuta y a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Nunca he recibido presión de ningún tipo y actúo en conciencia en todo momento. Por eso los líderes obreros que me atacan mienten. Es una intención muy clara de beneficiar a otros personajes que luchan por la candidatura presidencial intentando atacarme y descalificarme. Esto ahonda el ánimo de los aspirantes legítimos dentro de Morena, cuando ya la guerra está muy declarada para descalificarme, pero no lo van a lograr. Voy a resistir, sé resistir y les vamos a demostrar que tenemos la razón, que nos asiste la autoridad moral y que nos asiste la verdad histórica. ¡Ánimo!